¡Hola, hola, hola! Yo soy Tequendo y estamos en Tequendo Juega con Laia Oli Y es que tenemos aquí un nuevo juego, el Wii Sports No, Wii Sports no, Nintendo Sports Así es verdad que me he equivocado, Nintendo Sports, vamos a estar jugando a tres juegos Primero, badminton, que ya lo tenemos aquí, a ver Laia, empiezas tú Cinco puntos para ganar, y... ¡pum! Primero badminton, luego haremos bolos y acabaremos con una lucha de espadas a muerte ¡Ah! El que gane más juegos tendrá que invitar al otro a cenar ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Dejad en los comentarios cuál es vuestro juego favorito Ahora cuando acabemos este, os estaremos enseñando cuáles hay, pero también hay ¡Ah! ¡Estoy nerviosa! ¡Fútbol! ¡Me estaréis concentrando! ¡Vamos! ¡Vale, a hablar! ¡Reventa un reventa! ¡Venga, venga, venga! Chicos, no olvidéis dejar un like si queréis que hagamos más vídeos de esto, luchando contra Laia o algunas otras cosas Vale, me toca 1-0 ¡Saco y... ¡Pap! ¡Uh, estoy a tope! ¡Pepa! Estoy súper concentrado, ¿eh? ¡Toma! ¡Y yo! ¡Uh! ¡Smash! ¡Fuerte! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y guarada! ¡Uy va! ¡Te he hecho un súper mate! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Repetición! ¡Pumba! ¡Te has tirado, eh! ¡Te has tirado! ¡Me he llegado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Saco! ¡Pum! ¡A ver! ¡Pum! ¡A ver, Laia, si resiste! ¡Pum! ¡Pum! ¡La clave es acercarse y hacer un súper mate! ¡Pum! 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 Chicos, dejadlo con los comentarios Seguro que has practicado, has hecho trampas No, 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 es la primera vez que jugamos ¡Has hecho trampas! Vamos allá y saco ¡Wup! Dejadme en los comentarios si habéis jugado ya este juego o si jugasteis cuando salió el otro, el de la Wii y qué os parece ¡Wup! ¡He jugado el de la Wii! ¡Ah! 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 A mí en la Wii el que más me gustaba era el del bolos y el del bolos El de... Los bolos y el golf ¿Puedes parar? Lo siento ¡Oye! Un punto y he ganado ¡Aaah! Era cinco A ver, a ver, concentración Punto de partido Vale, y vamos ¡Lo sacas tú! Hombre, saca el que gana ¡Ah! 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 Que se puede hacer dejada ¿Cómo? Con el ZR este ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué dejada? ¿Qué dices? Nada más nada ¿Qué dices? ¿Cómo que dejada? ¡Ah! Me has hecho una dejada, ¿has visto? Con el ZR Le he dado, pero... Mira, 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 la repetición Mira, la deja cerquita y no llego ¡Aaah! ¡Qué bueno! Muy bien, Laia Vamos a remontar ahora, ¿eh? ¡Pum! ¡Toma! ¡Pam! Y ahora, dejadita ¡Hoy va! ¡Ah! ¡Que estoy remontando, ¿eh? ¿Qué te crees? Chicos, no olvidéis suscribiros Que estamos a punto de llegar a 60.000 suscriptores Me da ilusión llegar hoy ¿Dejadita? ¡Ah! ¿Dejadita? ¿Dejadita? ¡Dejadita yo! ¿Dejadita? ¡Ya! ¡Fuerte! ¡Ah! ¿Dejadita? ¡Ah! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Me está remontando! ¡Parece una remontada épica, chicos! ¡Aaah! ¡Me he enfiado! ¡Me he quedado empanado! ¡No! ¡Me he hecho trampa! ¡Qué excusas! Voy a ganar el último punto ¡Guau! Esto no va a quedar así ¡No me lo puedo creer que cambio, ¿no? ¡Toma! ¡Lejadita! ¡Toma! ¡Lejadita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Déjame! ¡Toma! ¡No! ¡Vamos! ¡Oye, pues me ha parecido bastante divertido el badminton! ¿Qué te parece? ¡Ay, estoy muy tensa! ¿Te ha gustado? ¡Eh, cojo! ¡Ah, claro! Como íbamos 4-4 Era empate Hay que ganar por dos O sea, que aún no he ganado ¡Madre! Vale, saco yo ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡La final! ¡Ah! ¡La gran final! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Uy! ¡No! ¡Pam! ¡Y no llegó! ¡Ahí va! ¡Vaya pedazo de mate que me ha hecho, eh! ¿Lo has visto?! ¡Increíble! ¡Mira, mira, mira! ¿Ésto? ¡Madre mía! ¡Mam! Igual es Hay que ganar por ventaja de dos Venga ¡Ving! ¡Toma! ¡Ah! ¡Dejaidita! 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 ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Fuerte! ¡Ah, te has caído! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ya has caído y no le he dado! ¡Te has desconcentrado y no le he dado! Nooo se ha tirado al suelo para distraer Mira porque me has mirado Ahorita ya te has caido Porque estaba preocupado por ti Que tia eh Ah pero tampoco he ganado ahora No 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 vas ganando pero te voy a remontar Toma Toma Dejadita Dejadita Fuerte No No Dios No Toma Dejadita Golpe Golpetazo Dejadita No He ganado No me lo puedo creer Iba ganando 4-0 y me ha remontado La cosa se ha puesto difícil Bien jugado Ahora vamos al siguiente juego o hacemos una revancha No 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 al siguiente juego Aquí no hay revancha Bueno chicos ya sabéis vamos al siguiente juego Pero me he quedado triste Si queréis vamos a cambiar de deporte Si queréis que hagamos una revancha en badminton Dejadlo en los comentarios y lo haremos en un próximo video Vale ahora vamos a los bolos Ahí si que no me vas a ganar eh Porque soy un especialista Mirad Dejadlo en los comentarios importante que os gusta más Volebol Badminton Bolos Tenis Zambara O fútbol Zambara es lo de las espadas Vamos ahora con los bolos Dos jugadores Jugamos en modo especial No que es con obstáculos No normal Chicos Para empezar normal Vale dejadlo en los comentarios si queréis que hagamos especial en el próximo video Vamos a jugar por turnos Vale perfecto Una gran partidita de bolos Aquí la ya si que no me va a ganar Soy un bolo master Un profesional absoluto del bolo Yo también Que haces ahí abajo Hola chicos estoy listo Estas cansado Si estoy cansado Te he hecho una caliza que flipas Estoy cansado Jaja Vale Antes hemos hecho una partida de prueba Pues aquí ya sabemos un poco como va Pero No me acuerdo No hemos jugado nada bien Hay que ponerse ahora Vale Me toca a mi Déjame concentrarme Empieza la ya chicos A ver a ver Jaja Antes hemos hecho una partida y no he hecho ni un pleno Hombre porque tienes que hacerlo bien desde aquí Bajar y tirar con efecto Que acaba de pasar un bolo La has tirado un poco mal querida Venga desde el pecho y Ya lo hago Muy bien ahora si Mira Si me va de lado Bueno porque tienes que girar la muñeca Giro de muñeca querida Venga venga concentración Bueno esta era de prueba Si si Bueno has hecho 8 Oye vaya pelazo que tengo eh Ya veis Os gusta mi avatar Es bueno eh Vale yo voy a hacerlo bien Mira 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 Es la mano la bola Si Mira mira lo hago Pum Triple no Pues no Pues vaya ruina oye Me he esperado a lo mejor eh Que le he dado muy al medio Hay que darle un poco al ladito Puedo conseguirlo A ver Pum Mira 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 le he dado otro Aaaaaah Empate Si Mira vamos 8 igual 8 o 8 Jaja Me toca A ver A ver A ver A ver A ver Como tu haces La manita así Y la va va Exacto Oye Bueno Ahora es bastante fácil Porque apuntas tira recto y le das a ese eh Creo que voy a hacer un semipreno Va a ver Lo puedes conseguir querida Si Por favor por favor Si Bueno yo no se porque me alegro No me alegro Alégrate por mi Si Lo ha hecho bien Igualmente le voy a ganar Vale me concentro Ahora si Venga un plenito Un plenito Un pleno es que no se aun como hacer Que haces Que dices Toma Si 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 Vamos He pillado la tecnica Pleno Pleno Strike Te voy a copiar ahora Te voy a copiar Te ha gustado mi tecnica eh Como lo has hecho A ver Ah no Oh Ah Así Y pleno La has tirado demasiado al medio creo Vamos bien Hay que tirar Porque has tirado con efecto hacia afuera Yo he tirado con efecto hacia adentro así Pum Pero que dices Con la muñequita Pam Pero que Que estas diciendo Dale dale ahí Es que tiras como de lado Has visto Es que tiras así como Oh gol 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 Además tenia el semipleno de antes Y no lo has aprovechado en absoluto Vale me toca Vale Me hago seguido chicos Yo creo que puedo eh Vamos Si Ooooo Soy buenisimo Doble pleno Ya os he dicho Que los bolos Eran mi especialidad Pero pero esto que es Venga venga No Ponte ponte Yo tiro como siempre Jajaja Es que claro no se como uno Ah Hay que mantener No hay que soltar A ver a ver Ojo Polinesis Me has pillado el buen ángulo Pero ahora puedes hacer un semipleno Si te concentras eh A ver Vale y Es que no se como es el efecto que tengo que hacer Oye Recordar que despues de los bolos Estaremos haciendo una El combate final De las espadas Ah Vale Otro eh Puedo puedo Pero pero que estas muy al limite Mira 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 otro Uuuu Que poco Pero visto como he tirado efectito Colocado Oye no va Enseñame eh Y ahora mira ahora hago Ahora hago así Me pongo un poco para allá No mejor creo que aquí el truco es ponerla así Uy uy Y tirar recto Mira y Vamos Si Vamos Semipleno A ver Tengo que aprender Es que no entiendo los efectos de la muñeca Pues de izquierda Derecha Mira mira Pero y la pelota Osea La bola querida El bolo a ver La bola A ver un momento La bola de bolos Si me voy para aquí Quiero hacerlo como tu No Vale vete mas hacia allá Vete mas hacia allá Más 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 Vale ahora Tira y un pelín de efecto No va recto Porque estas muy recta Recto Dale recto Y Bueno Has tirado un poquito de efecto Con un poquito de efecto Pero no Y ahora como Ya es imposible Ahora lo tienes difícil Bueno los profesionales lo que hacen es que le dan a uno por un lado Ya Rebota y le da al otro eh Posible si que es Posible si que es No No al lado por dentro Bueno no esta mal Casi Holy day Vale me toca Estamos en el ecuador de la partida Vamos allá Y Y Vamos Oh El efectazo del pleno Lo tengo ya medido eh Bueno ya sabemos quien va a ganar Bueno no se sabe Bueno antes tambien estaba asi asi eh En el badminton me has pegado una buena remontada Correcto A ver a ver a ver Uh Le has dado muy al medio Pero este le puedes dar eh Aquí un semi pleno si que puedes hacer Pero como Que pasa si lo digas Como Tengo que dar al medio no Ahora semi pleno No al medio no Hay que dar en un lado Para que caigan todos Ah si Pues eso lo que me acabo de enterar ahora Es el teorema de pitagoras Me acabo de enterar ahora mismo Ehhhh No te has concentrado Lo has hecho asi como A ver Que lo hay que concentrarse Me he concentrado Mira mira como estoy yo de concentrado Así Y Pimba Oh Me ha quedado uno Me he pasado de efecto esta vez eh Me he pasado de efecto Ah Pero mira Este lo voy a hacer centradito Y sin ningún problema Mira A ver Vamos con el semi pleno chicos Si señor Recto y sin efecto Pum Pero como Pues recto Mano recta Muñeca recta y listo Ya lo hago A ver Lo unico que falta de este juego Es que me daria poder personalizar las bolas La verdad Ah Oye Pero no has cogido No has girado No has hecho efectillo Es que no entiendo lo del efectillo Vale Recto Muy bien Ah no lo has tirado recto ¿Has visto como iba girando? Ya porque Tu tira la mano recta Ah Ah Me toca Venga 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 Otro pleno chicos Like para que haga pleno y Si Oh si Vamos Pum 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 Que no que no que si Lo hemos comprado esta mañana el juego juntos No no me lo creo Hemos ido esta mañana a comprar el juego Lo hemos puesto Hola Te has puesto defecto ¿Has visto? Si quería hacerlo Pero entonces tienes que colocar hacia un lado Para que el efecto sirva A ver Laia no entiende defectos Si hago así ahora Yo estoy probando Ah Eh Eh Si Mmm Pobrecita No entiende como van los bolingos Dale Si que lo entiendo Vale Últimas tiradas ya Y se acaba eh Vamos Si Mira, 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 mira Pum Ah, ves, le da demasiado al medio ahora La he liado ahí La he liado Pero igual puedo dar por aquí ¿Qué? Y que rebote y vaya al otro eh A ver Ojo, ojo que lo consigo eh Mira, mira, que le da al otro Ah no, demasiado al lado Que pena eh Aquí voy a perder muchos puntos Pero bueno Ya voy por 145 Vaya crack Dejadme en los comentarios Cuál es vuestro récord en bolos En la vida real Y en este juego Si lo habéis jugado ya Laia Madre mía Madre mía Ya laia ya Se ha descontrolado No debo hacer caso con los efectos No saben ni a que juego está jugando Yo no hago efectos Yo recto Rectito Y estupendo Bueno, muy bien Ya está Semipleno Me gusta Vale, me toca A ver, a ver Tachán Penúltima tirada Concentración Y Vamos Si Vamos Lo tengo ya tomada la medida Pum, 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 pum No lo comprendo No lo comprendo ¿Alguien lo comprende? Mira, mira ahí Pum, con estilo ¿Has visto? Pum, giro de muñeca Pum, bolos fuera Pam Venga, venga Tú puedes A ver Yo rectito Ya has visto que recto no sirve Pero, si que sirve Recto no eras pleno Pero es que, y como Nunca he hecho un pleno Vete al lado Vete más allá Más Más No, gira un poco hacia la derecha Ahí Y ahora tira y un pelín de efecto a la izquierda Dale Demasiado efecto le has dado, eh Pero es que le has dado más de efecto Le he movido un poco Pues tienes que ir con más fuerza Recto, ahora recto, ahora recto Muy bien Semipleno Si, bien Pero quiero hacer un pleno Creo que la ya se va de aquí sin pleno, eh Igual en otro vídeo, si os gusta Ah, claro Porque es la última tirada Tienes otra Ah, vale Vale Ay, no se como hacerlo Como te he enseñado Vamos Si, puede ser, pleno Nooo Casi Te ha quedado uno Y me toca a mi última tirada Vamos a por otro pleno, chicos Y vamos Viva Si, si Si Pa, 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 pa Doble pleno Tengo dos tirasmas Increíble 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 Mira, 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 mira Uy, que pena Por los pelos No pude Se me fue un poco Pero ahora haremos El doble aquí que queda ¿Lista? Y Vamos allá Pam Ahí, sutil Pero semipleno Así que tengo otra Tengo otra Tengo otra, creo que no Porque ya era el final del final, eh A ver Fin Fin ¿Cuánto hemos quedado? Antes de llegar al final 193 Bueno, se ha hecho más de 100, eh No está nada mal, chicos ¿Qué os parece? Bien, bien, bien Y ahora vamos Mira qué brazo más largo tengo Mira Vamos a la gran final de las espadas Aquí se decide todo Uno, Laia en el badminton Uy, le voy a volver a jugar No pasa nada Vamos a cambiar de deporte Laia ha tenido un punto en el badminton Yo he tenido un punto en los bolos Así que queda el desempate El que gane en las espadas gana Y ya os digo que aquí En lo de las espadas Es una lucha temible Es puro Así, así Con un mando Eh... Dos personas Exacto Son puros espadazos Vais a flipar Espada energía Lo que tú quieras Yo espada Vamos allá Pim pam Y vais a ver Este juego es de los más chulos, eh Luego dejadme ¿Cuál es vuestro favorito? Venga, venga, venga Venga, venga ¿El estudio cuál es, Laia? Eh... No sé Ahora a ver cuando probemos este No sé Quiero que... No sé ¿Has visto cómo es este estadio? ¿Cómo es? Pues que... El que pierde cae al agua ¡Ah, no! Que no me gusta la piscina ¡No! Mira, mira, mira Hay que tirar al otro al agua Hay que tirar al otro al agua ¡Tengo miedo! Voy a tirarte a la piscina ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuera de combate! ¡Y se va al agua! ¡Laya a la piscina! ¡1-0! ¡No! ¡No! ¡Mirame, pobrecita! ¡En el agua! ¡Mira, mira! ¡Le he mosteado pero bien, eh! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Vale! ¡Punto a punta ahí! ¡Hay que defenderse y luchar! ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Fuera de combate! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Me he tirado! ¡Mira que estaba concentrado, eh! ¡Lo ha hecho muy bien esta vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me ha dejado ahí ahogándome! ¡Mira, mira! ¡La repetición! ¡He salido volando! ¡Qué espectacular! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Se tiene todo en la final de la ronda final, eh! ¡Una ronda! ¡En posición! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Tekendo! ¡Ganan la ronda final! ¡Oye! ¡Lo he pasado muy bien, chicos! ¡Dos mil likes! ¡Si queréis que hagamos otro vídeo con una revancha! ¡Has jugado muy bien, Laia! ¡Estamos genial! ¡Y nos vemos! ¡Corran a clic en este vídeo que te va a encantar! ¡Pasad por el canal de Laia! ¡Y nos vemos! ¡Linke, linke, linke! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No!